En esta edición de Pitazo Final, desde Nueva York, en el Bajo Manhattan, una de las escuelas públicas donde tuvieron un visitante especial. Después de haber sido anunciado como el jugador más valioso de esta temporada en la MLS, David Villa vino y los visitó para jugar un rato con ellos. Un programa que se llama City in the Community, algo que la franquicia del New York City FC ha emulado a lo que ha hecho su hermana franquicia en Manchester. El Manchester City lo hace también ellos en Manchester, New York City lo hace aquí, no solo en Manhattan, sino en los cinco barrios. Y bueno, David Villa se ha visto muy involucrado en este programa, jugando con los muchachitos y también ayudando a la comunidad. Cabe destacar que él mismo es padre de tres jovencitos que juegan fútbol y entonces él viene y ayuda a la comunidad. David Villa fue presentado el jugador más valioso y después de eso se vino a City in the Community e interactuar con los jóvenes y enseñarles su trofeo de jugador más valioso. Sigan conectados con nosotros y nos vemos en otra edición de Pitazo Finar.